Muy bien, amigas, amigos de Locura Bohemia, sean bienvenidas y bienvenidos a esta edición. Un gusto poder reencontrarnos con ustedes. Estamos con John Montaño, jugador de Santiago Morning, jugador bohemio, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, John? Bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos estén bien y la estén pasando bien en estos momentos tan difíciles. Bueno, estoy aquí. John, colombiano, cuéntanos de qué ciudad. Yo soy de Tuluá, Valle del Cauca. Soy de la tierra de Faustino Esprilla y estoy radicado en el valle. Perfecto. ¿Tuviste alguna vez algún contacto, algún acercamiento con Esprilla? Sí, igualmente soy amigo del hijo de él, de Santiago. Y uno en el pueblo, cuando uno está ahí en Tuluá, uno lo ve acá a Ratico, en el centro comercial, en la calle, por ahí. Mantiene, como siempre, humilde. John, cuéntanos esta experiencia ahora de vivir en Chile. ¿Cómo ha sido para ti vivir, bueno, primero que todos estos meses bastante raros a nivel mundial, a nivel país? Por supuesto, no hemos sido indiferentes a eso. Cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti esta pandemia? ¿Vivirla acá en Chile, lejos de tu gente seguramente? De verdad, pensé que iba a ser difícil, pero primeramente tengo unos compañeros maravillosos, un camerino especial, un cuerpo técnico que lo arropa a uno, un país agradable, un país seguro, un país tranquilo. Así que lo pasé bien, sí, en algún momento uno se sentía afligido, triste, pero con la calidad de persona y de seres humanos que hay en este club, uno la pasa bien, tranquilo. Uno se siente seguro, arropado y protegido. Así que la pasé bien y mentalmente me preparé para eso, para pasarla bien, para no hacerme la mala, saber que esto es un sacrificio, saber que esto iba a pasar rápido. Y bueno, estamos a ocho días de que salgamos al verde césped y poder ya estar en punta. John, ¿cómo se da esta posibilidad, esta opción de llegar acá a Santiago Morning? ¿Cómo logran contactarse contigo? Yo estaba en Miami, United, de Miami, una tercera división, y ahí me vieron y como me fue bien, gracias a Dios, se me presentó la oportunidad para venir a Santiago Morning y agradecido, agradecido porque me dio la oportunidad de estar aquí y ahorita lo único que quiera es aprovecharla. Ajá. John, ¿y tú conocías algo del club? ¿Habías escuchado a Santiago Morning? Eh, lo poco y nada que había escuchado es que es un club tradicional, un club muy cálido y que muchos lo conocen en Chile por su historia, por su dirigente y bueno, me gustó la propuesta y dije bueno, voy a ese reto y me ha gustado, verdad que estoy muy cómodo, me siento muy bien aquí. John, cuéntanos tu carrera, ¿en qué club te iniciaste y cuál ha sido tu paso antes de llegar aquí al Chaco? Inicié en América de Cali, inicié en Independiente Medellín, hice las inferiores un año en Independiente Medellín, de ahí me fui a la América de Cali, en América de Cali logré debutar, logré muchas cosas, como el ascenso de la América de Cali después de cinco años. Yo era el único juvenil en ese entonces, ¿en qué sentido? Es que a mí me llevaban como cábala o me llevaban en, jugué como cuatro o cinco partidos, minutos de ocho, de cinco minutos, de siete, porque en ese entonces en América de Cali no podía jugar un juvenil, un partido completo por la presión que se vivía. En un club muy grande de Colombia y a los profes les daba miedo poner un juvenil porque quizás lo mataban en el sentido de que lo criticaban y eso y así que el profesor me da minutos, me concentraba, todo y viví todo ese proceso del ascenso que fue muy duro y gracias a Dios lo viví y ascendí con América de Cali. Y fue algo maravilloso, la verdad que, algo espectacular, de ahí fui a Estados Unidos, salí a América, fui a Estados Unidos a una segunda división U-Excel, a RG Vitor, de ahí fui a préstamo al Dynamo, jugué al club de la MLS, jugué un partido de nuevo, de Open Cup, y ahí por X motivo salgó el club. Ajá, 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 ¿y llegas aquí a Santiago Morning? Llego primeramente a Miami, el año pasado, cinco meses, seis meses y ahí ya me hacen la propuesta de venir aquí al club y una bonita oportunidad y aprovechándolas al máximo. John, cuéntanos, ¿estás con familia en Chile? ¿Estás solo actualmente? No, en este momento me encuentro solo aquí en Chile, me encuentro solo, pero en el sentido de familia, ¿cómo te explico? Me siento solo porque tengo a mi hijo en Colombia, mi mujer, mi madre en otro lado, mi hermana en otro lado, pero este club es como una familia, los compañeros son muy, lo acogen a uno muy bien, como que lo moldan, es un camerino espectacular, uno llega al entreno, no se quisiera ir para la casa porque todo el día es risa, es algo hermoso, es algo bacano. La verdad que creo que a mi corta edad es el mejor camerino que he estado. Ajá, ajá, mira, y por lo general acá en Chile siempre se mira a los colombianos como un país alegre, pensamos que no somos un país tan alegre, pero por lo que tú dices parece que es distinta la situación, o sea, aquí también se vive la alegría. Sí, aquí se vive bastante la alegría, yo creo que aquí es bastante, bastante alegre. Uno llega al entreno y uno acá ratico de risa por todos lados, pero lo más importante es que la verdad del trabajo, todo el mundo trabaja honesto y serio, pero es un plantel de mucha risa, de mucha alegría, un plantel sano. Ajá, y eso se da en todo el plantel, porque por lo general, obviamente, por la esencia humana, uno se lleva bien con unas personas mejor y con otras personas no tanto, pero eso tú lo ves en todo el plantel, en todo el equipo, todos se llevan bien. ¿Tú sabías que desde el que cuida las canchas hasta el que el utilero, el médico, todo el mundo jode, todo el mundo bromea, no hay grupos, porque creo yo que eso es lo que mata un plantel, los grupos. Y este grupo, ¿no? Este grupo como que todo el mundo juega con todo, todo el mundo es feliz, todo el mundo es caliente, es algo chévere, la verdad que es algo guau, es algo bacano. Ajá. John, ¿y cómo ha sido este regreso a las prácticas, a los entrenamientos, con protocolo, con distanciamiento social? ¿Cómo han sido estas semanas previas al campeonato? Bueno, ha sido algo, lo primero en la fase uno fue algo complicado, porque después de una parada de cuatro meses, uno estaba por ahí como que motivado, ese protocolo, esa cosa de que uno no podía acercar y uno con ganas de saludar a un compañero, o darle la mano, un abrazo y esto. Hay que esperar y caminar aquí, así que uno se motivaba mucho. Pero bueno, fuimos asimilándolo, y fase uno, y fase dos, y fase tres, ya estamos en fase final, quizás en el sentido de que ya vamos a empezar el torneo en ocho días, y ya estamos en punticas, ya estamos a punto de salir el verde césped, así que todo pasa. Ajá. John, ¿y cómo te has sentido en tu posición? ¿Cómo te has sentido con el cuerpo técnico también? El cuerpo técnico es el profe Luis Landero, el profe Juan Helena, un cuerpo técnico que trabaja mucho, trabaja mucho a conciencia, trabaja mucho la mente, trabaja mucho, muchas partes del jugador, que es lo más importante, trabaja la persona, y eso es un factor que es uno de los más importantes, así que todo un cuerpo técnico que está dispuesto a trabajar, y lo más importante es que está dispuesto para el jugador, para escucharlo, para entenderlo, para comprenderlo, y para apoyarlo, y eso es lo más importante. Y quizás hay muchos técnicos que no se preocupan por 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 escuchar al jugador cuando es y este cuerpo técnico es muy bueno, trabajador como nadie, la verdad que este es un club muy, 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 muy bueno. John, y en estos tres partidos que alcanzaron a disputar, ¿en cuál te sentiste más cómodo o más completo como jugador? Yo creo que en todos tres me sentí cómodo, contra Cobreloa, contra Barnechea, contra Temuco, en cada partido fui, cada día fui de menos a más, contra Cobreloa fui un poquito más, contra Barnechea un poquito más, contra Temuco un poquito más, cada día fui complementándome mejor, tomándome confianza, porque yo creo que los partidos lo hacen a uno más maduro, con más confianza y eso. Cada partido, cada minuto que me dieron, me fui tomando confianza y esperar ahorita la vuelta, que estoy con la misma actitud, con el mismo carisma, con la misma motivación, las mismas metas, porque no hay excusas. El hecho de que haya parado cuatro meses no hay excusas para decir, no, mi propósito que yo tenía, lo voy a desviar, ¿no? Tengo la misma meta, los mismos proyectos, todo y no hay excusas para desenfundarlo. John, ¿y cómo crees que van a ser estos partidos? ¿Cómo ustedes conversan en el camarín? Este tema de jugar sin público, volver con una pretemporada, ¿cómo crees tú que van a ser este regreso al torneo? Yo creo que va a ser un poco reñido, va a ser un poco fuerte. Más que todo para la cabeza, en el tema futbolístico, quizás va a ser un partido disputado, poca tenencia de balón, no mucha tenencia de balón, no sé. De verdad que he visto partidos de la Europa League, de las ligas europeas, europeas y uno dice, ¿será que va a ser así? Pero uno es el que la está viviendo, uno es el que la está sintiendo, hasta que no ruede la pelota, no puedo decir cómo va a ser de verdad. John, y bueno, ¿cómo ustedes se preparan para este primer partido? Tenemos entendido que Santiago Morni no ha podido disputar amistoso en el último partido frente a O'Higgins, se les impidió viajar a la sexta región. ¿Cómo están ustedes preparados para este desafío? Estamos bien, el grupo está unido, el grupo está fuerte. El grupo, como te digo, el grupo está preparado para salir al verde césped, así que no hay excusa, porque nosotros no llegamos amistosos, otros equipos sí, ¿no? Aquí no hay excusa, te digo, aquí todo el mundo tiene que prepararse psicológicamente, futbolísticamente y estar en puntica, porque después que esto arranque y sea por punto, no hay excusa de que no, hay algún equipo que está mejor preparado, porque nosotros estamos al 100 y estamos preparados para lo que sea. Así que por eso estamos tranquilos y todo el mundo es consciente de eso. John, ¿crees tú que este equipo está para subir? Creo que sí. Está para subir. Quizás algunas personas no apuestan un peso, pero este equipo futbolísticamente es muy fuerte, y mentalmente ni decirlo. Así que siempre los primeros partidos, hay muchos equipos que se dicen estar preparados para subir y no ascienden. Así que siempre es mejor dar sorpresa. Siempre es mejor empezar de menos a más. Ajá. Creo yo. ¿Cómo ves tú, tu visión como colombiano, que es un fútbol bastante fuerte, ¿cómo ves tú al fútbol chileno? Es un fútbol muy bueno, la verdad que no tengo quejas, quizás afuera de este país se puede decir, no, el fútbol chileno es más suave, pero hasta que usted llega aquí y lo vive, se da cuenta que no es así. Se da cuenta que es un fútbol fuerte, técnico, de que hay buen pie, que hay buena velocidad, y que hay gente fuerte. Así que ese tema es que, no, allá es suave, acá es duro, no. Esto es parejo y es un fútbol bastante fuerte, bastante físico. Ajá. John, en Colombia, ¿eres seguidor de qué club? América de Cali. En América de Cali. Oye, y cuéntanos, ¿cómo se vive, ¿cómo es el John Montaño hincha? ¿Cómo es el vibrar, el ver los partidos de la América? Normal, lo siento, porque estuve ahí, estuve en la cancha, estuve en el camerino, estuve, viví creo que el momento, uno de los momentos más felices de la historia de América de Cali, que fue el ascenso, independientemente de los títulos. Yo creo que el ascenso fue algo que los hinchas más esperaban. La historia de América de Cali, que son muchos años. Se esperan títulos por ser un equipo grande, Colombia muy grande, de Sudamérica. Pero el ascenso creo que era algo especial. Después de cinco años de sufrimiento, de cambios de directiva, era algo que se esperaba. Y yo viví todo ese proceso, y te lo puedo decir que, yo no sé qué se siente jugar en Boca, en River, en Colo Colo, pero estar en América de Cali, es la verdadera caldera. Es otra cosa. Ajá. John, ¿eres tú el que pone la música en el camerino o no? ¿Música? ¡No! Hay compañeros que ponen música, no, no, no. Todo es un proceso en la vida. Te lo pregunto. Uno tiene que irse ganando las cosas poco a poco, y no, no, no. El hecho de que sea colombiano y sea alegre, no, no. Hay que respetar, hay procesos y hay personas que están por encima que que no se pueden pasar. Ajá. Hay que ir de menos a más. Te lo pregunto porque estuviste en Cali, que es la capital de la salsa. Sí, pero no, no, no. Hay procesos, hay procesos que hay que respetar y poco a poco uno va vendrán esa confianza, pero hay que respetar primero. Ajá. John, esta impresión que tú dices del camarín, que es unido, ¿eso tú lo notaste desde el primer día que llegaste al Chaco? Ajá. Sí. Es algo impresionante. Tú no estás en el camerín y tú no sabes qué se siente, pero es algo impresionante. Es un camerino muy sano, muy limpio, muy bueno, ¿verdad? es algo maravilloso, es algo chévere. Ajá. John, ¿cómo te definirías tú como jugador para los seguidores del club que nos están viendo ahora? ¿cómo te definirías tú como futbolista? Yo creo que el definirme es limitarme. Ajá. Sí, me defino en limitarme, así que no me defino, cada día trato de ser mejor, pero no me defino nunca, porque me estoy limitando. Ajá, las fronteras, ¿a quién te gustaría enviarle saludos por este medio? No, pero no sé quién está conectado, así que está conectado por Instagram. Por Instagram, Facebook, YouTube, por todas las plataformas. ¿En vivo? Ajá. No, pues, no sé quién lo está viendo, así que no sé a quién mandarle un saludo. ¿Te gustaría mandarle un saludo a tu familia, en Colombia? Bueno, a mi familia le hablo acá ratico, así que creo que no, no hay modo, pero a todos los, a todas las personas que están escuchando la transmisión, les mando un saludo y espero que que estén bien y que estos momentos difíciles pasen. Y siempre, siempre estar agradecido con la vida, si hay comida, si no hay, hay que ser igual, hay que ser agradecido. Y, y echa para adelante nomás que, que todo pasa en la vida, esto quizás son momentos de, de aprendizaje y de, y de madurez. Esto lo madura más a uno estos tiempos inesperados, le enseña a uno que es lo bueno, que es lo malo, que es lo regular, que es lo que hay que hacer, que es lo que no hay que hacer. Y bueno, esto nos enseña que, que somos inmunes, que, que no somos inmunes a la vida, que esto en cualquier momento se nos va a la vida, así que, esto nos enseña cosas bonitas para las personas que, que muchas veces nos gusta entender la vida y a pesar de que cometemos errores, esto es un momento muy bonito. Ajá, John, bueno, te queremos dar las gracias de verdad por esta, por este diálogo, por esta conversación, eh, que nos permite conocernos más, eh, que nos permite saber cuál es el jugador que está jugando por, por Santiago Morning, eh, así que esa es la idea de, de esta entrevista, eh, hablamos de tu carrera, hablamos de tu, de tu presente aquí en el, en el club, así que nada más que, que agradecer el poder darnos esta oportunidad y cuando digo darnos, para hacer a todos los hinchas, de poder, conocerte más y saber, un poco más de John Montaño, el jugador de, de Santiago Morning, así que te queremos dar las gracias, John. Muchas gracias, Luis Pinto, a ustedes, por darme la oportunidad y este espacio de, de poder expresar y, y poder conocerlos un poquito, así que muchas gracias y que tengan buena noche. Perfecto, John, muchas gracias. El diálogo con John Montaño, el jugador de Santiago Morning, colombiano, que hoy defiende los colores de nuestro querido club.